Bueno, una vez que lo abrimos Bueno, vamos a abrir la caja Esto ahí ya Y esto es lo que nos encontramos Le he mal cerrado porque lo abrí antes Para ver como venía, si venía bien Si estaba bien y todo eso Y nada, lo he vuelto a cerrar O sea, los boxes como tal ya lo he hecho Tiene el coclado que lo voy a poner por Y luego aquí atrás tenemos Cable USB tipo C Y una pequeña caja Vamos a sacar esto Una caja pequeña donde viene Dos llaves o pinzas Y una es para sacar el kick up Y una es para sacar el switcher Esto lo voy a dejar todo el paso Por aquí Y voy a abrir el teclado A ver Y sería este Se ve mejor de lo que yo creía Sinceramente creía No esperaba mucho Pero se ve bastante bien Y pesa Está reciente, bueno Pesa unos Casi un kilo 800 gramos y algo A ver Les voy a mostrar las llaves Para que sirven Por ejemplo Aquí Estas presionamos Y tiramos Ahí está Como vemos son switches No sé si se vaya a apreciar Creo que no se lee Pero son switches Gateron rojos Y bueno Que son los que yo pedí Se podía pedir En diferentes tipos de switches Como gateron rojo Azul Son lineales También estaba Negro Y no sé si marrón Ya switches ópticos Y táctiles Entonces sería esto Un teclado 60% De hecho lo voy a comparar aquí Con el Teclado que yo usaba antes Bueno que uso Pero que lo voy a cambiar Un teclado Razer Sinosa croma Y podemos comparar el tamaño O sea sería Bastante más pequeño Este teclado Es bastante grande Pero Esto Los F Los llevo aquí incorporados Y los podemos presionar Manteniendo Creo que es el Fn Podemos usar La barra de Los F2 F1 F2 F3 Sería más o menos esto O sea Bastante diferencia de tamaño Pesa Incluso este Pesa más que este entero Este es puro plástico Este es PBT Con Con ABS Y bueno Bueno Esto es unos días después Que yo he usado el Yo llevo unos días usando El Teclado Y es bastante cómodo Nada negativo Luego O sea Hay una cosa Que creo Que me ha pasado solo a mí Que es El cable El puerto USB-C Es No el puerto Sino el cable Es un poco largo No sé Esta parte Y si lo mueves A veces como que se desconecta Pero Creo que me ha pasado solo a mí Me evitan más nadie Que le pase Y Tampoco pasa nunca Vemos que A veces como que baila un poco el cable Pero Nada O sea Ni se nota Luego Ya lo he usado para jugar Tiene muy buen tiempo de respuesta De Un milisegundo Y Que más El cable viene chapado en oro No sé si lo dije Los keycaps Se puede Estoy poniendo el teclado Con keycaps Ópticos Rojo Azul Negro Y Marrón O sea Switches Red Blue Brown Y Negro O sea Switches Gateron Y Creo que es poco más Que así Lo único que me ha pasado Lo voy a acostumbrarme A lo del FN Todos los F Por aquí Si quiero poner una música Y la tengo ya Puesta de fondo Le doy al FN Y aquí la cambio La pauso Todo eso Subo o más volumen Quita volumen El suprimir Todo esto Aquí se controlan Los LEDs El teclado Que por ejemplo aquí Los apago Aquí Los No Aquí los enciendo Lo que pasa no se nota mucho Porque tengo el flash A la hora Ahí Apago Enciendo Más brillo No Si Creo que aquí sería menos brillo No Pues no sabría como es A ver Si Aquí es menos brillo Aquí es más brillo Aquí cambia los patrones Dez Aquí es para iluminar Todo el teclado Aquí es Cambiar los patrones Por ejemplo así Al no tenerlo Completo Así que aquí Y aquí voy cambiando Los patrones No Como era esto No me acuerdo Bien lo que era Pero bueno A mi como me gusta Es cambiarlo así Cambiando de color Todo el rato El teclado Pese casi Un kilo Por lo que Lo dije antes Creo Nada Las teclas Serían de PBT creo Son rugosas Bastante cómodas No se ponen pegajosas Ni resbalosas Después Que ya es un robo jugando No suele pasar Cosas que me ha pasado Con tu teclado Que más Que más Que más Yo creo que nada más Funciona muy bien Descarga el software Pero no lo utilizo Y no lo muestro Porque es muy complicado Y la verdad es que no lo sé usar Muy bien Y nada Yo espero que les haya gustado Y les sirva Y les funcione Y bueno Hasta la próxima Bueno Ahora vamos a ver Cómo se escucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!